Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Solís viendo el Metro Ido Tenis Pro Número 2 del año de circuito tenis en la sexta categoría Gustavo Amide, espaldas a la cámara, se enfrenta con Nicolás Rabuza En la cancha número 1 de la sede Solís Partidazo hasta el momento estamos viendo De palo y palo, ambos jugadores atacan con la derecha El revés de Gustavito queda en la red 15-0 va a sacar Nicolás Rabuza 15 iguales, valió el esfuerzo de Gustavo para correr Terminó consiguiendo el punto, ahora la devolución se va larga 30-15 va a sacar Nicolás Rabuza 30 iguales y saca Nicolás 30 iguales y saca Nicolás, iguales saque de vuelta Gustavo acelera con la derecha La pelota de Nicolás se va ancha 30-40 va a sacar Nico Breakpoint para Gustavo Amide Estamos en la sede de Solís, repetimos por el Metro Ido Tenis Pro De la sexta categoría de circuito tenis Gustavo Amide y Nicolás Rabuza en la sede de Solís Muy buen saque de Nicolás Rabuza en la sede de Solís 40 iguales 40 iguales Dos saques más para Nicolás La pelota ahí en la faja y pasó 40 iguales a la sede de Solís 40 iguales a la sede de Solís Excelente, al revés de Gustavo Amide Niko casi llega a golear Ventaja resto Freakpoint para Gustavo Amide El saque de Nicolás Rabuza Buena derecha de Nicolás bien espinada Ahora ataca al revés de su rival Y consigue el punto El segundo con mucho efecto Gustavo ataca a la derecha La pelota se va ancha de Nicolás Esto fue todo desde Solís Informó Lucas Antoro para circuito tenis Buenas noches No Su